Vamos a ver qué nos depara en el día de hoy el querido Brawl Stars, 114, y aquí no tengo nada porque tampoco tengo. Vale, gana tres batallas con Crow y derrota a nueve enemigos en supervivencia en solo. Pues vamos, vamos a darle con Crow hasta conseguir estas tres partidicas. A ver si nos llevamos algo bueno. Uh, me ha dejado un mega tocado, eh. Mierda, 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 mierda. Me matan, me matan. Joder, qué rabia, tío. Qué rabia. Qué rabia, chavales. Lo he jugado mal. Lo he jugado bastante mal, pero bueno. Volver a jugar. Vamos a volver a jugar. A ver si esta vez sale algo decente. Vale, claramente... Me lo mato. Ah, por el spike estaba claro que no iba a ir. ¿Hay alguien por ahí? Tiene que haber alguien por aquí. No hay nadie por aquí. Alguien aquí ha gazapao. Alguien por aquí escondido. Tiene que haber alguien por aquí. A ver el... El Edgar que salió al lado nuestro. Es que ese, si se tira, me mata. Porque ya ha cargado la... La ulti, la super, la... Como le queráis llamar. Quiero cargar yo también la mía por si me salen. Buah, este me ha aniquilado. Vale. No, tío. Quería darle... Quería darle el ralentizar. Volvemos a jugar. Quería darle a ralentizar, pero... No ha podido ser. Me ayuda aquí un poquito el amigo. A ver, llevarme tres me viene bien. Venga, rapidito. Tío. Tío. Desde ahí me das. Cuatro, eh. Ocho. Juguemos inteligentes que tenemos ocho, eh. Vamos, nueve. Y matamos a uno. Vale. Matamos a otro. ¡No! ¡Mierda! ¡Qué listo estuvo! Y lo celebra así. Estuvo muy listo. Estuvo muy listo, la verdad. Más seis que nos llevamos. Matamos a dos. Así que guay. Genialítico. Vamos a continuar de esas maneras. Que va bastante bien, eh. Joder. Joder, me pilló. Me pilló. Me pilló. Lo mató ella, no lo maté yo Así que No mola Me voy curando Gracias Aldo, compañero A ver Quedamos tres Un Surge Que me pareció verlo ahí a la izquierda Maxi Dobit Muchas gracias Rodrigo, muchísimas gracias Compañeros por esos likes ¿Y está ahí? ¿O no está ahí? El Surge Me pareció verlo ahí Mierda, mierda Ah, y un Colt A ver, prefiero enfrentarme al Colt O al otro Está aquí Es que está aquí Me va a aniquilar, ¿verdad? ¿No está? Vamos a ponérselo fácil al Colt No, no, no No vamos a ponérselo fácil al Colt Que fácil me mata Vamos 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 ahí partidica Que nos llevamos Primer puestecito Conseguimos las tres batallitas Pero creo que Vamos a seguir jugando con él Vamos a seguir jugando con él Vale Mira, justo 15 segunditos Lo que tardo en abrir esta cajita Para que me sumen más Fichitas Tío Dame el personaje Dame un personaje ¿Quién quiere? Este fuera Ahora mismo no Dos segundos Y ya puedo conseguir Ahí 22 fichitas más Que vamos a Conseguirlas Vamos allá No, no Tengo que ralentizarle Para tratar de Disminuir los daños Vamos a intentar Llevarnos una A ver ¿Por dónde vas a empezar a tirar? Y se queda escondido Ahí No se queda escondido Tengo que matar Hay alguien aquí escondido Hay alguien aquí escondido No parece Vamos a darle por aquí Tampoco parece A ver Jakob Murió Y me queda solo Buah Está Y No tenía mucho que hacer No tenía muchas cajas Y él tenía 8 Vamos, vamos, vamos A continuar Las 22 Que me faltaba por conseguir Ya las tengo Vamos a seguir un poquito más A ver qué sale de esto No, no Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí A curarme Y buscar otro enemigo Y buscar otro enemigo Vamos Este enemigo muerto Lo de enemigos muertos Creo que no lo conseguí ¿Verdad? No me salto como que lo conseguí Diría yo Si no le he pulsado ahí No tío Lo último que me esperaba Es que estuviese este pavo ahí Es lo último que me esperaba Estaba un poco Distraído Y es lo último que me esperaba La verdad Pero venga Venga loco Hasta luego Hay que saber cuando retirarse No hay que perder copas A lo tonto Tío No quiero ir en plan cagón Pero No me viene nada bien esto A ver Algún cagao por aquí Uff 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 Que me pilla Uff Que me pilla Esa Piper Mierda Ey What's out Vamos a dispararle Ralentizar Muy mala Mi táctica Es que tengo cero Tío No hago Daño alguno Hay que cazar Aquí A los muertos A los muertos Vamos Cazamos ahí a los muertos Que se estaban ahí peleando Le puse la tentación Al El otro En bandejita Le puse al otro En bandejita Porque Le ralenticé Así que Ni tan mal Que se peleen ahí entre ellos Yo mientras Intento llevarme Esta Me la llevo Como cazo Estos dos me matan ¿Verdad? Cualquiera de los dos Me mata Quiero que asomen La patita Están por ahí peleándose Pero no quiero ser el primero A morir Le damos ahí un poquito Le tocamos un poquito la moral Y recogemos esto Me he quemado Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Hay que curarse No me quemes No me quemes Cago en la mar Me acerqué demasiado Es que ese último Le mataba Joder ¿Eso le mataba a uno? Bueno Al menos Me mataba a uno Vamos a conseguirlo En esta Venga Vamos a matar a dos Vamos a matar a dos Gracias Sabía yo Sabía yo que había alguien Por ahí Gracias por el apoyo Gracias Cuatro Y ahora no hay que desperdiciar Estas cuatro Tío Entre dos No Entre dos Hacen equipo Hacen equipo Hacen equipo de mierda 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 El de antes Hacen equipo de mierda Y ya que ha conseguido dos Que mal Que mal No lo estoy pensando mucho No te apagues Justo se me apagan los cascos Cuando empiece la partida Hacen equipo de mierda No, se me queda parado el iPad, el dedo en el iPad, cago en la marra, me mata, soy gilipollas. Bueno, además no nos mataba uno, hemos conseguido el objetivo con Crow, así que ni tan mal.